Serrana hermosa, que de nieve helada fueras como en color en el efecto, si amor no hallara en tu rigor posada. Del sol y de mi vista claro objeto, centro del alma que a tu gloria aspira, y de mi verso altísimo sujeto. Alba dichosa, que en mi noche aspira, divina, basilisco, lince hermoso, nube de amor, por quien sus rayos tira. Salteadora gentil, monstruo amoroso, salamandra de nieve y no de fuego, para que viva con mayor reposo. Hoy, que a estos montes y a la muerte llego, donde vine sin ti, sin alma y vida, te escribo de llorar cansado y ciego. Pero dirás que es pena merecida de quien pudo sufrir mirar tus ojos con lágrimas de amor en la partida. Advierte que eres alma en los despojos, de esta parte mortal, que a ser la mía, faltara en tantas lágrimas y enojos. Que no viviera quien de ti partía, ni ausente ahora, a no esforzarle tanto las esperanzas de una alegría día. Aquella noche, en su mayor espanto, consideré la pena del perderte. La duda soledad creciendo el llanto, y llamando mil veces a la muerte. Otras tantas miré que me quitaba la dulce gloria de volver a verte. A la ciudad famosa que dejaba, la cabeza volvía, que desde lejos sus muros con sus fuegos me enseñaba. Y dándome los ojos los reflejos, gran tiempo hacía la parte en que vivías, los tuvo amor suspensos y perplejos. Y como imaginaba que tendrías de lágrimas los bellos ojos llenos, pensándolas juntar crecí las mías. Más como los amigos, desde ajenos, reparasen en ver que me paraba en el mayor dolor, fue el llanto menos. Ya pues, que el alma y la ciudad dejaba, y no se oía, del famoso río, el claro son que con sus muros lava. Adiós, dije mil veces, dueño mío, hasta que a verme en tu ribera vuelva, de quien tan tiernamente me desvío. No suele ser, no suele el ruiseñor, en verde selva, llorar el nido de uno, en otro ramo, del florido rayán y madre selva. Ni brama, con más doliente voz, que yo te llamo, ausente de mis dulces pajarillos, por quien en llanto el corazón derramo. Ni brama, si le quitaran sus novillos, con más dolor la vaca, atravesando los campos de agostados amarillos. Ni con arrullo más lloroso, y blanto la tórtola se queja, prenda mía, que yo me estoy de mi dolor quejando. Lucinda, sin tu dulce compañía, y sin las prendas de tu hermoso pecho, todo es llorar, desde la noche al día. Que con solo pensar que está deshecho mi nido ausente, me atraviesa el alma, dando mil nudos a mi cuello estrecho. Que con dolor, de que le dejo en calma, y el fruto de mi amor goza al otro dueño, parece que ha sembrado ingrata palma. Llegué, Lucinda, al fin, sin verme el sueño. En tres veces que el sol me vio tan triste, a la espereza de un lugar pequeño. A quien de murtas y peñasco viste Sierra Morena, que se pone en medio del dichoso lugar en que naciste. Allí me pareció que sin remedio llegaba al fin de mi mortal camino, habiendo apenas caminado en medio. Y cuando ya mi pensamiento vino, dejando atrás la sierra, a imaginarte creció con el dolor el desatino. Que con pensar que estás de la otra parte, me pareció que me quitó a la sierra la dulce gloria de poder mirarte. Bajé a los llanos de esta humilde tierra, a donde me prendiste y cautivaste. Y yo fui esclavo de tu dulce guerra. No estaba el tajo con el verde engaste de su florida margen cuando solía, cuando con esos pies su orilla honraste. Ni el agua clara su pesar subía, por las sonoras ruedas ni bajaba, y en pedazos de plata se rompía. Ni Filomena su dolor cantaba, ni se enlazaba parra con espino, ni yedra por los árboles trepaba. Ni pastor extranjero ni vecino se coronaban del laurel ingrato, que algunos tienen por laurel divino. Era su valle imagen, era su valle, imagen y retrato, del lugar que la corte desampara, del alma de su espléndido aparato. Yo, como aquel que a contemplar se para, ruinas tristes de posadas glorias. En agua de dolor bañé mi cara. De tropel acudieron las memorias, los asientos, los gustos, los favores, que a veces los lugares son historias. Y en más de dos, que yo te dije amores, parece que escuchaba tus respuestas, y que estaban allí las mismas flores. Más como en desventuras manifiestas suele ser tan costoso el desengaño, y sus veloces alas son tan restas. Vencido de la fuerza de mi daño, caí desde mí mismo, medio muerto y conmigo, también mi dulce engaño. Teniendo, pues, mi duro fin por cierto, las ninfas de las aguas, los pastores del soto y los vaqueros del desierto. Cubriéndome de hierbas y de flores, me lloraban. Diciendo, aquí fenece el hombre que mejor trató de amores. Y puesto que Lucinda le merece que a su vida consista en su presencia, él también con su muerte la engrandece. Entonces yo, que haciendo resistencia estaba con tu luz al dolor mío, abrí los ojos que cerró tu ausencia. Luego, desamparado el valle frío, las ninfas bellas con su rubia frente rompieron el cristal del manso frío. Y en círculos de vidrio transparente las divididas aguas enrasonaron. Y en las peñas los ecos diferentes. Los pastores también desampararon el muerto vivo. Y en la tibia arena, por sombra de quien era, me dejaron. Yo solo acompañado de mi pena, volviste al alma del dolor quejoso, que de pensar en ti, lo tuvo ajena. Así ha llegado aquel pastor dichoso, Lucinda, que llamaban dueño tuyo, del Betis Enrico, al tajo caudaloso. Este que mira ese retraso suyo, que así el esclavo que llorando pierdes, a tus divinos ojos restituyo. O ya me olvides, o de mí te acuerdes, si de, si te olvidares, mientras tengo vida. Marchite amor mis esperanzas verdes. Cosa que al cielo, por mi bien le pida, jamás me cumpla, si otra cosa fuere de aquellos ojos, donde estás, querida. En tanto que mi espíritu rigiera el cuerpo que tus brazos estimaron, nadie los míos ocupar espere. La memoria que en ellos me dejaron esos alcalde, de aquella fortaleza que tus hermosos ojos conquistaron. Tú conoces, Lucinda, mi firmeza, y que es acero el pensamiento mío, con las pastoras de mayor belleza. Ya sabes el rigor de mi despío, con Flora, que te tuvo tan celosa, a cuyo fuego respondí tan frío. Pues bien conoces tú que es Flora hermosa, y que con serlo, sin remedio vive, envidiosa de ti, de mi quejosa. Bien sabes que habla bien, que bien escribe, y que me solicita y me regala, por más desprecios que de mí recibe. Mas yo, que de tu pie, Donair y Gala, estimo más la cinta que desecha que todo el oro con que acreso iguala. Solo estimo tenerte sin sospecha, que no ha nacido ahora quien desate, de tanto amor, la zada tan estrecha. Cuando de hierbas de Tesalía, trate, y discurriendo el monte de la luna, los espíritus ínfimos maltrate. No hay fuerza en hierba, ni en palabra alguna, contra mi voluntad, que hizo el cielo, libre en adversa y próspera fortuna.